El Cuerpo de Legado Fue una emoción enorme porque fue espontáneo En principio nos llamaron zurditos Cuando empecé a trabajar fui cadete de limpieza y de mandados de una casa de electricidad en Palermo, en Barrio Norte ¿Cómo eran las condiciones laborales de esa época? Y en esa época llegabas y trabajabas como sea, te mandaban a limpiar, tenías que limpiar los pisos, los vidrios Y había un gritón que te decía las cosas que tenía que hacer y como era muy pibe de repente hacían alguna macana y te levantaban en peso ¿Te acuerdas por qué dejaste de trabajar ahí? Porque me habían ofrecido, ya era adolescente, me habían ofrecido un lugar diferente por más plata Desde ahí fui a trabajar a una casa que era mayorista y fabricante de telas en Congreso Me fui de ahí para trabajar también, siempre que me iba en esa época de un trabajo era para ganar más plata Para otro tipo de realización o ganar mejor Porque en definitiva había estudiado nada más que el secundario y no daba para otra cosa porque seguir trabajando Pasé por varios lugares hasta que en una oportunidad empecé a trabajar en el colectivo, en la línea 85 acá en Guilmes ¿Cómo empezaste? Tenía un cuñado que trabajaba en la línea y un día me muestra su recibo de sueldo y bueno, voy, me decido a ir a trabajar, a practicar Me preguntó si sabía manejar, fui, hice la prueba, no sabía manejar muy bien, pero tuve que practicar un mes Y a partir de allí empecé a trabajar, practiqué un mes en los cuales rompí muchos espejos, pasamanos Hasta un día rompí los dos espejos y los dos pasamanos a la vez, que me querían echar Pero bueno, fue parte del aprendizaje, no, no, porque después trabajé un tiempo en el 85 ¿Te acordás cómo eran las condiciones de trabajo ahí? También bastante primitivas, o sea, como toda línea, los colectivos eran muy viejos No era una cosa muy buena, pero en ese momento cuando nosotros empezamos a trabajar Todavía estaba la época de la dictadura, no se podía reclamar demasiado A pesar de eso, nosotros, un grupo de nosotros formamos una comisión interna Y empezamos a trabajar en eso durante un tiempo En aquella época, me acuerdo, nos tuvimos que esconder un tiempito en el Obispado de Quilmes Que nos protegió Monseñor Nova porque había gente que decía que éramos terroristas del trabajo En su momento, cuando empezamos a hacer reclamos más duros, más, o sea, de condiciones de trabajo, de seguridad No teníamos baños en las cabeceras, era bastante feo el tema de trabajar Porque había cabeceras que no, como Villa España, por ejemplo, que parábamos en una estación de tren Y no había baño, no había lugar donde tomar un café, o nada, hacía frío, te tenías que quedar arriba del colectivo Bueno, todo eso empezamos a reclamarlo Eso hizo que muchos, tanto del empresariado como de la Cámara de Empresarios de la Provincia de Buenos Aires Dijeran, estos tipos, ¿qué quieren? ¿qué buscan? En principio nos llamaron zurditos Después, cuando veían que iba fea, más fuerte la cosa Empezamos, nos emparentaron con los terroristas de la época de la dictadura Y cuando ya vino la democracia, tuvimos la primera elección de delegado Que éramos 600 y pico personas que trabajamos allí Formamos una sola lista Y fuimos delegados por mandato Y teníamos ya una conexión con UTA Y en principio allí tuvimos muchos conflictos O sea, el conflicto era La empresa estaba acostumbrada a sancionar y hacer lo que se le daba la gana con cualquier trabajador Y nosotros, con nuestro poco aprendizaje Íbamos realmente a defenderlos De hecho, cuando recién nos iniciamos en el cuerpo de delegados Y nos recibió la empresa Lo primero que quiso hacer fue sobornarnos Diciéndonos que los compañeros reales eran ellos Y no los que nos habían votado nosotros Ese día me fui de la reunión No se permitía o no nos permitíamos nosotros Jugar a media agua Para uno o para otro Nosotros éramos gente elegida por nuestros compañeros Si bien muchos pensaban en aquella época Que el empresario era el enemigo Nosotros lo pensábamos de la misma manera Pero tampoco eran de los nuestros Fuimos la primera La delegación sur de UTA fue el primer gremio que le hizo un paro a MENE Tuvimos un aumento que fue absorbido Por alguna maniobra rara del contable de los empresarios Y todo el mundo se sublevó Y fue a la delegación sur de UTA en Avellaneda Y en ese momento estábamos Tres personas del cuerpo de delegados nuestro Gente del gremio, de la delegación Y de repente se nos aparecieron ciento y pico de tipos De un montón de líneas Entre las cuales estaba el halcón, el 17 Que eran una casta de carneros Son tipos que vinieron a reclamar algo Que estaba bien reclamarlo Pero jamás habían parado por nadie Sabían lo que era un paro Pero ellos trabajaban los paros Carnero es trabajar un paro Y nos apretaron contra la pared Porque no se había dado el aumento En ese momento era Recién empezaba Era muy joven el gobierno de MENE Y bueno, hubo que pararse Y gritar en el salón A ver qué es lo que hacíamos Y entonces les dijimos Bueno, si tienen Tanto huevo Si se animan a ir a cortar los puentes Vamos y lo cortamos Pero ustedes a la cabeza Nos dijeron Bueno, nosotros vamos a la cabeza Pero ustedes se encargan de cortar Los colectivos de ustedes Eso fue para la 17, la 22 El Halcón La Blanco Y bueno, vinieron con nosotros Obviamente que Hablando mal Se cagaron Tuvimos que En mi caso Yo estuve a Mieto Colpuente Porredón Crucé dos o tres colectivos De la 17 Tiré boleteras de los del Halcón Me quedaron los dedos Las manos quemadas De desinflar gomas Y de los gomazos de la policía De allí hicimos una manifestación Obligando a muchos De los que estaban ahí A la Plaza de Mayo Fuimos a Plaza de Mayo Éramos 50 tipos Hicimos un despelote bárbaro De allí volvimos Estuvimos un tiempo largo Y bueno, se nos unieron Un montón de líneas De la parte de Lanús Lomas Tuvimos la zona La zona sur prácticamente parada Durante siete días Le hicimos una sentada Enfrente de la Plaza de Avellaneda Nos martillaron las armas A los que éramos cabecillas Del tema Varias veces en el pecho En la cara La policía Para hacernos salir No lo lograron Este Me acuerdo Que los canales de televisión Decían Que era un paro salvaje De la UTA Y Obligamos a los dirigentes De UTA A bajar Y a apoyarnos Porque no era la idea Y a partir de ahí Fuimos un Un grupo de delegados Bastante emblemático Y bueno Se llegó a un acuerdo De que nos pagaran Que era un 17% Y que se había absorbido Por no sé qué cuestiones Y finalmente lo dieron Llegando fin de año La resolución Que toman Después de varias reuniones Bastante ásperas En la subsecretaría de trabajo Resuelve la empresa Despedir a todo el cuerpo De delegado Y dos o tres activistas Más que no lo querían También Fue bastante bravo Se quedó parada la línea Durante dos o tres días No sabían qué hacer Y llegó un momento Que La última reunión Que tuvimos En subsecretaría de trabajo Ya muchos de los muchachos Ya había habido Un gran desgaste Y volvían a trabajar Y el día Que se resolvía El tema Si nos dejaban A nosotros Despedidos O no Se resolvía En la subsecretaría de trabajo Fuimos a la subsecretaría Y cuando salimos De allí Que todavía no sabíamos Cuál era la resolución Desde Más o menos Arandí Hasta la empresa Que estaba en Villa Domínico Era toda una fila De colectivos De la línea 98 Que nos Que nos estaban esperando Que fue una emoción Enorme Porque Fue espontáneo Paró la línea Para saber Qué pasaba Con el cuerpo delegado A todo eso Nosotros ya ahí Ya habíamos tenido Una reelección Había pasado Un par de años De aquel conflicto Que te conté antes Y nos reincorporaron Menos a dos compañeros Que no pudimos Bajo ningún punto Hacer que lo reincorporaron ¿Alguna vez pensaste Que yo iba a terminar Estudiando acá? No, no Nunca me imaginé Porque tampoco Me imaginé jamás Que esto iba a terminar Siendo una universidad O sea Uno veía En aquella época Un laboratorio De una empresa Si bien era estatal Tan grande Que trabajaba tanta gente Que Después Fue la Verlo Abandonado Triste Se barajaron muchas cosas Que iba a ser esto Que lo iban a tirar abajo No, nunca me imaginé Unes 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 Gracias por ver el video.